Dicen que la perfección está en los pequeños detalles, pero ¿qué pasaría si alguien cuidara siempre esos pequeños detalles? Sería el paraíso terrenal. Sí, puede que fuera el paraíso, pero no estaría en tierra, estaría en el mar. Un crucero Celebrity. Un sinfín de detalles únicos y cuidados que te sorprenderán. Detalles que crean una experiencia excepcional. ¿Cuál es la última expresión de esta experiencia? La clase Solstice, la nueva incorporación a la flota de Celebrity Cruises. El Lawn Club, en lo más alto del barco, con su hierba verde con vistas al mar, te invita a pensar si es la hierba más verde que has contemplado nunca. O un Martini Bar, con más de 100 tipos de vodka, un servicio exquisito y una barra hecha de hielo, que te transportan a un cosmopolita bar de moda en mitad del océano. Y no sería Celebrity si la clase Solstice no te ofreciera la oportunidad de disfrutar de la mejor comida en el mar. Su comedor principal, de espectacular elegancia, alberga una de las mejores colecciones de vinos del mundo. Además, está expuesta en una de las esculturas de vino más impresionantes que jamás se hayan hecho, en tierra o en el mar. Y una selección de restaurantes especializados que están en constante evolución, con sabores tan variados como tus gustos. Como el Toscan Grill, un asador italiano con platos que te hacen soñar con las colinas de la Toscana mientras navegas por el Caribe o el Mediterráneo. Murano, un restaurante extraordinario inspirado en la tradición francesa, donde sus platos cosmopolitas son tan refinados y sofisticados como su decoración. Silk Harvest, una encantadora colección de sabores asiáticos presentados en platos para compartir. Si quieres encontrar un sushi más fresco, tendrás que bucear en el océano para atraparlo. Y Blue, una carta ecléctica de platos ligeros, frescos y sabrosos, presentados en un ambiente único y elegante. Una experiencia encantadora, solo para nuestros clientes de Aqua Class. Desde crepes que te miman y helados que te tientan, hasta cafés que no sabrás si fotografiar o disfrutar. Como en toda la flota Celebrity, los cruceros de la clase Solstice están llenos de encantos inesperados. Encantos que hacen de tu experiencia a bordo un nuevo estándar de calidad a través del programa Celebrity Life. Como el espectáculo de vidrio soplado artesanal a 1600 grados, que te hará replantearte todo lo que creías saber sobre los cruceros. Entretenimiento y espectáculos abordó tan apasionantes e innovadores como los barcos donde se hacen. Árboles y sinfonías flotantes. El alojamiento con camarotes y baños de diseño intuitivo, televisores de pantalla plana y grandes balcones que cambiarán tu punto de vista. La experiencia Celebrity va más allá de la mera suma de detalles, más allá de lo que sabemos de cruceros y de la gente que disfruta de ellos. Incluso más allá de las experiencias y vivencias que han llevado a los consumidores a elegirnos como la mejor compañía del sector. Es como si alguien hubiera diseñado las vacaciones perfectas especialmente para ti. Y es lo que hemos hecho. Un crucero Celebrity está diseñado para deleitarte, para renovarte, para mimarte, para atraparte, para entretenerte, para estimularte, para asombrarte. Porque al final solo hay dos tipos de vacaciones. Las extraordinarias y todas las demás. Y tú sabes apreciar unas vacaciones extraordinarias. Celebrity Cruces. Designed for you.